Bienvenidos a tu canal con Armando en tu cocina Hoy les traigo una receta digna de estas fiestas patrióticas que ya están o ya vienen Y se trata de unas empanadas sin horno que van rellenas, ahogadas en una salsa verde Presentadas con queso y crema que les van a encantar ¿Qué les parece si empezamos con los ingredientes para la masa, después para el relleno y después la salsita Si es que esto te va a encantar ya sabes suscríbete, dale like, toca la campanita Y los espero lunes, miércoles y viernes en punto a las 9 y 10 de la mañana Para que vean que videos tan fregones les van a estar saliendo chiquillos y chiquillas Para que los disfruten y les proponen en familia Así es que comenzamos Dos tazas de harina nixtamalizada de harina más seca de la que usas para hacer tortillas Un cuarto de taza de harina todo uso, un poquito de sal al gusto Y un cuarto de cucharadita de polvo para hornear Y aproximadamente vamos a utilizar dos tazas de agua Vamos a comenzar Vamos a agregar a un recipiente donde podamos incorporar nuestra harina nixtamalizada La harina todo propósito Vamos a agregar sal al gusto Aproximadamente media cucharadita Y vamos a agregar el polvo para hornear Sale, ahí está Vamos a agregarlo y vamos a incorporar todos los ingredientes secos primero Ahí está, una vez incorporado Con la misma taza que midieron la harina Vamos a medir el agua Una, voy a agregar una y media y después agrego la otra media Aproximadamente se lleva dos, dos tazitas y media Pero no le vayan a agregar todas al mismo tiempo Y vamos a hacer una masita La otra media taza la van a ir agregando poco a poco Para que no se les vaya a pasar de líquido Y vamos a amasar Le tiene que quedar una masita suave Pero por taza de harina es taza de agua Sale Vamos a agregarle un poquito más Ahí está Amasamos Se incorpore todo, todo bien Miren Esto ya está Sale, ya no se pega Ya se hace una bolita Tienen que amasarla hasta que haga como Así es cuando ya está La van a dejar reposar Y vámonos con los ingredientes para el relleno Dos jitomates Tres tomatillos asados Ambas cosas Vamos a ocupar De aquí tengo chile de árbol Pero vamos a ocupar solo tres Un cuartito de cebolla Una cucharadita o cucharada de ajo Según te guste tanto el ajo Yo aquí estoy ocupando una cucharada Y 140 gramos de chicharrón Ahora te voy a dar los ingredientes Estos son para el relleno Te voy a dar los ingredientes para la salsa Siete tomatillos Unas ramitas de perejil Un jitomate asado Una cucharadita de ajo Sal al gusto Y cinco chiles serranos Que tengo en cocción ¿Por qué los pongo antes? Porque tardan Estos tardan más Voy a agregar En este momento Cuando esté hirviendo tu agua Mis tomatillos Únicamente los voy a agregar Por diez minutos Y hasta donde llegue su cocción Porque cuando los dejamos De más lo único que hacen Es que nos amargan la salsa Y eso no es lo que queremos Voy a tapar En lo que esto está Y vámonos mientras con el guisado Vamos a agregar a la licuadora El cuarto de cebolla Vamos a agregar Los dos jitomates Vamos a agregar Los tres tomatillos Vamos a agregar El ajo Y vamos a agregar Los chilitos de árbol Sale Vamos a agregar Un poquito de sal Miren Un poquito de sal Y esto lo vamos a licuar Sin nada de agua Sale así como va Una vez licuado Vámonos para la estufa Vamos a poner un poquito De aceite a calentar Y antes de que esté caliente Vamos a agregar la salsa Porque si no va a ser Un brincadero Que para qué quieren Vamos a agregar esto Al sartén No vamos a agregar Nada de agua Mis amores A lo mucho Poquito para limpiar La licuadora Pero en mi caso Quedó limpio No le veo el caso Voy a mover Y lo único que van a hacer Es probarlo de sal Voy a dejar que esto Comience a soltar su hervor A fuego bajo Miren Los tomatillos En cuanto cambian de color Es que ya están No los vayan a dejar de más Porque Se les amarga la salsa Ya pasó mi tiempo Ya los voy a retirar Junto con los chiles Y los van a Reservar Si vas a querer Ocupar un poco de agua Para tu salsa Agarras esta misma Yo no voy a ocupar Yo así la quiero Espesita Una vez que comience A soltar su hervor Van a agregar el chicharrón Y ahora si Lo van a dejar Que se cocine Lo necesitamos Sequito O si tienen una cuchara Esas que traen hoyitos También para que Les curra la salsita Cuando vayan a hacer Las empanadas Yo lo voy a tapar Aquí 10 minutos A que de el hervor Y después Se los muestro Sale A fuego Medio bajo Miren Vean nomas Ya esta sequito Ahora le voy a apagar Y los voy a dejar Aquí Que repose un poquito En lo que hacemos Los discos De las empanadas Vamos a hacer Una bolita Ya saben Vamos a ponerle aquí El procedimiento Normal Si tenemos Una plancha Una plancha Y si no Con un plato Mis amores No se me estresen Porque yo se que Mucha gente No tiene la planchita Pero no es necesario Tenerla El buen mexicano O el que le gusta La cocina Esto se lo inventa Con un plato Con una cacerola Plana Aplastas Y quien te pegó Una vez que tenemos Esto Vamos a agregar Un poquito De queso Obvio Vean para darle Más sabores Que son mozzarella Vamos a agregar Este chicharroncito Y con este mismo Pues nomas Lo que hacemos Es Unir Sale Así Para que te sea Más fácil Unimos 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 Y para esto Ya tenemos que tener Calentando aceite Obviamente Vean nada más Y ya tienes tu Empanada Así es que Vente Y vamos a agregarlas A freír Sale Ahí está Vamos a esperar A que esto se fría Vamos a poner otra Ahí está Miren Vean esto Vean esto Ay no chicas Esto ya va a estar Y la tenemos que poner Escurrir Vamos a ir licuando La salsa En lo que está Nuestra Quesadilla O empanada O como ustedes Le digan Chiquillas Sáquenme de una duda Chiquillas Yo siempre he señalado Porque le dicen Quesadillas A las que no llevan Queso Pues que es eso Pero bueno Vamos a agregar Todos los ingredientes De la salsa El tomatillo El chile El jitomate Todo Todo lo que les indique Todo Les vamos a agregar Sal Por último El ajito Y vamos a licuar Todo perfectamente Sin líquido Una vez licuado Ya tenemos Nuestra salsa De salsas Troncosas Chiquillas Vénganse Ven nomás No hombre Quien te pegó Ya tenemos La salsuca Ahora vamos a voltear La empanada Que nos queda Ay Dios mío No, no, no Recuerden que esto es Garnache El mes de septiembre Es garnache Y todo va con harta Grasa Chiquillas Y este tipo De comida Si no le agregamos Bastante aceite Va a absorber Demasiado Entre más aceite Menos absorbe La garnachita Si es que La guisamos La ponemos a escurrir Y la servimos Miren Ya Vamos a escurrirla Vean nomás Vean nomás Y vean nomás Ya no le pongo Más al plazo Porque ya no me caben Más chiquillas Déjenme limpio Por aquí Ya saben que A mi el cochinero De la cocina No se me da Pues que te digo Esto así se sirve Vean nomás Que delicia Vamos a agregarle Cremita Su quesito Y a probarlas Mis amores O sea Vean esto No hombre Caínse la boca Ahora si Poslimo Vean una Que se tiene que Catrificar Por todos ustedes Una delicia De empanada No 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 Vean esto ¡Ay, hijo de la verdad! Díganme Que esto no se les antoja Porque no se las va a creer Prepáralas, compártelas con tu familia Disfrútalas, dale like, suscríbete Toca la campanita Pero deja por favor tu like Por favor, deja tu like Y un comentario Que suene mentada, hija, pero dejen algo No Buenísimas Yo los dejo Y recuerda que la cocina es con amor Y no por obligación Nos vemos en el próximo video con quien con Armando en tu cocina Ya saben que los quiero mucho Y los quiero ver triunfando Y por supuesto que ayuda a México Ya saben que Mexicanos a mucho orgullo Y un beso para todas las nacionalidades Porque todas valemos por igual Y también valemos igual Los quiero mucho Y los quiero ver triunfar Nos vemos en el próximo video Buen provecho Esto está mis amores Prepárenlo Mmm 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 Mmm